Gracias le doy a la Virgen, gracias le doy al Señor, porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor. Aquí me pongo a cantar al compás de la viguera y al hombre que no me suena una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procura cuidarle en su edad madura todas sus citas pequeñas aprendan de las cigüeñas ejemplos de ternura. De siempre en toda ocasión el trago fío de enemigos con cariño que nos digo recuérdenlo con cuidado, hombres que ofenden embriagueos merecen doble castigo. De Leide sigo el ejemplo, Leide a dirigirme viene, yo digo lo que conviene y en que el tal huella se canta, debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene. Leide se cree ofendido, pues a ninguno incómodo y si siento de temor por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno sino para bien de todos. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos.